Como cumplimiento a la Ley 1620 de 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En la institución educativa Jaipera, por ejemplo, se desarrolló una carrera de observación para vivenciar esta norma. Estamos celebrando el Día de la Convivencia, porque la Ley 1620 nos manda organizar al interior de las instituciones un comité de convivencia para fortalecer la convivencia escolar. Varias entidades e instituciones apoyaron la jornada, entre ellos el GAULA, la Policía, Salud Pública, la Dirección Local de Salud, los bomberos y los mismos docentes del plantel. Ya hablamos del grooming, ¿qué es el Sistema? El Sistema es aquella donde niño, niña o adolescente se toma sus fotografías por celular y luego a través de internet o cuando tienen el chat abierto con el Facebook, Instagram, Twitter, todo aquello que lleve videocámara y la otra persona le diga o que quieren tener un diálogo y luego la quieren ver en ropa interior y luego la quieren ver desnuda, que quieren que haga un video íntimo, a eso se refiere el Sistema. Yo les quiero contar con el tema del condón, que además de prevenir un embarazo en la adolescencia, previene todas las infecciones de transmisión sexual. La promoción, prevención, atención y seguimiento de la convivencia a través de los comités institucionales, locales, departamental y nacional, fortalecen los procesos de convivencia, no solo de las comunidades educativas, sino también en todos los entornos sociales.